Tienen el diámetro bisquiático, no es lo mismo que bisiático, el bisquiático debe medir de 11 centímetros a más, eso ya es en el estrecho inferior, entre las portuberancias isquiáticas. El diámetro costo-subpubiano es el que les decía que mide 9 centímetros y con la retropulsión del cotzi llega a 11 centímetros. Y en el estrecho inferior, por último, el ángulo subpubico que debe ser mayor a 90 grados. Ese es el encuentro de la pelimetría, ¿ok? Lo que es macrosomía fetal, en Latinoamérica, feto mayor de 4.000 gramos. En Estados Unidos también, pero hay una escuela que lo hace, no me acuerdo si era la COG, que dicen para los gringos, los americanos, 3.500. O sea, ellos tienen como si nada, bebés de 4.200. Las gringas son altas, buenas peles. Pero nosotros, para el examen, vamos a considerar los 4.000 gramos, según la FIGO. Según la FIGO y según la OMS también. ¿Ya? 4.000 gramos. Esa es la definición de macrosomía fetal, ¿no? También, de acuerdo a la edad gestacional, tienen que ver. Porque si el feto tiene 35 semanas y pesa 3.700, el hecho de no llegar a 4.000 no quiere decir que no sea macrosómico. El otro concepto es también, según la edad gestacional, las tablas, cuando van por encima del percentil 90 para la edad gestacional. Eso también define macrosomía. Perdón, eso define grande para la edad gestacional, GEJ. ¿Ok? Y sospechar en macrosomía. No lo pueden decir, no pueden decir macrosómico. El término macrosómico es 4.000 a más. ¿Ok? 4.000 a más. ¿El bajo peso al nacer cuánto es? ¿Menor de? 2.500. O sea, el concepto de macrosómico y bajo peso al nacer es un punto fijo. Macrosómico más de 4 kilos. Cuando es más del percentil 90 para la edad gestacional, el término correcto es grande para la edad gestacional, GEJ. Cuando es adecuado, adecuado. Y cuando es pequeño, pequeño. El PEJ. Es más dinámico. Sospechar que va a ser macrosómico cuando nazca término. Pero no te define macrosomía. Hay macrosomía asimétrica o constitucional y asimétrica o metabólica. Igual que en el RCU que hablamos alguna vez, en el A1. En macrosomía es lo mismo. La parte simétrica o constitucional es genético. Yo mido 1.94, mi bebé pesó 4.200. ¿Por qué? Porque, pucha, el doctor es grandazo. Es genético. Mi esposa también pesó. Un medio ambiente uterino adecuado, que no haya RSI1. El producto es grande en medidas, pero no se distingue a normalidad alguna. Es un feto completamente sano. Claro, potenciar problemas de traumatismo al nacer. Por eso, cesárea. Asimétrico, metabólico, en cambio, es un problema ya en el crecimiento fetal acelerado. Asimétrico, recontra gordos. Predomina aquí la circunferencia abdominal versus los huesos largos, el fémur. ¿No? Caracterizado órgano, megalia. El hígado, ¿no? Etcétera. Crecen muy grandes. Suele observarse madres diabéticas con un mal control metabólico. Esos son los famosos macrosómicos por diabetes. No es lo mismo que el macrosómico porque los papás son grandes. Completamente distinto. Lo mismo que en el RSI1. Miren eso. No es mi bebé, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Mira. Esos cachetes llegan de hombro a hombro. Pónganse a pensar. Acá. Este feto pesó más de 5 kilos. 5 kilos y pico. Es un feto. Imagínense. Los factores de riesgo. Diabetes materno. Obesidad materna. El haber tenido fetos macrosómicos previos. El embarazo prolongado. Siempre y cuando no hay insuficiencia placentaria. Los embarazos prolongados de 41 semanas a 6 días para arriba. Esos fetitos salen macrosómicos. Viejitos y macrosómicos. Bueno. Sospecharlo en el aumento exagerado del peso durante el embarazo. La multiparidad. Y ver la talla de los progenitores. ¿No? Lo determinante del crecimiento fetal. Va a depender. Eso es tanto para macrosómicos como para RSIUS. El factor genético. Genéticamente ya tienen un potencial intrínseco. En ser RSIUS. O ser PEG. Versus ser GEG. Los factores hormonales. La insulina. Ahí entra la diabetes. Resistencia a la insulina. Abunda la insulina. Feto macrosómico. ¿Ok? La somatomedina. Forma una crecimiento. Y la famosa leptina. Los factores placentarios también. Placentas. Que han tenido DPP. Hay DPPs que se autolimitan. Y disminuyen la superficie placentoduterina. Ese bebito sale RSIUS. RSIUS. ¿Ok? También el factor placental. O las placentas que están. Deterioradas. Envejecidas precozmente. Las insuficiencias úteroplasentarias en las preclánticas. Alimentan menos al bebé. También provocan RSIUS. O sea. El problema placentario va en contacto de la placenta al útero. Y la funcionalidad intínseca de la placenta. Entonces depende de eso también. Bueno. El diagnóstico por antecedentes que hemos mencionado. A la hora de evaluar a la paciente clínicamente. El tumor uterina. Y la ecografía. Es lo que nos va a confirmar el diagnóstico. Las complicaciones. La distancia de hombros. ¿No? Partos truidos. Desproporción fetopélvica. Mayor índice de cesáreas. Y el trauma océtrico. Trauma en tejidos blandos de los maternos y fetales también. Fístulas, etc. Dismetabolias. Dismetabolias. Miren ese gordito. Las hipos. La hipoglicemia. La hipocalcemia. La hipomagnesemia. ¿No? Son los más temidos. Bueno. Otras complicaciones. Policitemia. Etericia. Etcétera. Síndrome de aspiración meconial. Etcétera. Cuando va un trabajo de parto. Una pregunta. La episiotomía. Medio lateral es mejor que la mediana por. Acuérdense de su internado. ¿Qué pasó cuando hicieron mediana? La primera vez. Más bonito, doctor. Más fisiológico. Y nació el bebito. ¿Qué les pasó? ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? Un D5. No hay D5. Muy bien. Posibilidad de ampliarla. Ustedes hacen una mediana. Y ven de que aún así queda estrecha la piel y está rígido el periné. Ya no pueden ampliar. Se van al ano. En cambio en la medio lateral. Yo puedo ampliar cuatro centímetros y luego puedo ampliar dos centímetros más si quiero. No pasa nada, ¿no? Claro. Una cicatriz fea y poco más de dolor porque cortas músculo. En cambio en la mediana es más fisiológica. La mediana es más fisiológica porque cortas rafes medio, cortas tendón. No cortas directamente músculo. Repara más rápido. Más bonita, ¿no? Estéticamente no se nota. Pero la mediana es más fea estéticamente, más dolorosa, más sangrante. Pero disminuye el riesgo de que se convierta un desgarro de tercero o cuarto grado. Puedes ampliarla, ¿no? Ahora, una cosita rápida. Las normas del MINSA creo que dicen medio lateral derecha. Pero si son zurdos, salgan a la izquierda, pues no se hagan bolas. Es lo mismo. Doctor, pero yo soy diestro. Está bien, pues sale, tú eres zurdo. Hazlo de izquierda, igualito. No va a cambiar las cosas. ¿Cuál de las siguientes no es causa de distorsión del canal blando de parto? ¿Eh, por acá? ¿Por acá? ¿Cuál? ¿Eh, también? ¿Eh? ¿Seguros? ¿Por atrás? ¿Eh? ¿Por acá? Sí. Ya. La desplaza severa del cuello uterino, ¿no? La estenosis vaginal. Puede haber una estenosis congénita o una estenosis por una sutura, por una cirugía. El E mioma del cuello uterino, que es un tumor. Los condilomas han combinado gigantes. Hay condilomas que parecen una papa, gigantes, ¿no? El tener tabiques vaginales, esas son obstrucciones mecánicas. La displasia, por más que sea severa, es un trastorno epitelial. No es un tumor que sobresalga. Por eso es de que ustedes pueden tener un parto normal y una displásica. Es más, hasta carcinoma in situ pueden dar parto vaginal. Cuando ya es carcinoma invasor, ya no deben dar parto vaginal. Esa es indicación necesaria. Hasta carcinoma in situ sí pueden dar parto vaginal. Porque hasta carcinoma in situ es un trastorno epitelial del 100% del grosor epitelial, pero no es un tumor. En cambio, el otro sí, ¿no? El cáncer ya es un tumor. La maniobra obstétrica que consiste en la flexión intensa de los muslos de la madre sobre su abdomen y que se emplea en los casos de distorsión de hombros en el parto en general. Se denomina McRover's, ¿no? McRover's. A ver, un ratito sobre distorsión de hombros, ya. Primera opción. Imagínense que viene, hoy un feto grande, pucha, y un expulsivo. Buena pelvis, vamos a sacarlo por abajo, ya. ¿Qué es lo primero que hacen? Sospechan de distorsión de hombros. ¿Qué es lo primero que hacen? Están en la posta, no hay cesárea. ¿Lloras? ¿Aplastas? ¿Qué aplastas? Al papá, ¿ah? Por llevarle en expulsivo. ¿Qué aplastas? Por esto. ¿El abdomen? ¿Pero qué parte del abdomen? ¿Yo le aplasto el abdomen? ¿Qué aplastan? Compresión suprapúbica, seamos. Comprimen el suprapubis, porque no se olviden que es el hombro que se ha estancado en el pubis. El hombro se ha estancado. Entonces yo puedo presionar el suprapubis y de repente el hombro lo desclampo del pubis. Y pum, por ahí sale. Muy bien, esa es una primera opción. La segunda, que habitualmente combinamos la compresión suprapúbica con la maniobra de McRover's. ¿Cómo es la maniobra de McRover's? Agarran las piernas de la paciente y se las llevan al pecho. Le hacen una hiperflexión de las piernas. Eso permite que se abra más la pelvis. Y de que el pubis se desplace hacia arriba, tratando de desbloquear. Desbloquear el hombro del bebé. Con esa maniobra resuelven por lo menos un 80% de las distocias de hombro. Y el otro 20%, si no sale, ¿qué sigue? ¿Qué otra maniobra empiezan a hacer? La maniobra de Woods. La maniobra del sacacorchos. ¿Ok? Eso lo dicté en una clase, no sé si con ustedes. Pero agarran el hombro posterior del feto. Y lo giran en sentido horario. Esa girada puede ayudar a que el hombro que se ha estancado en el pubis, se descomprima. A la hora que giran, el hombro se descomprime y sale. Al mismo tiempo que giran, están jalando. O sea, sacacorchos, como sacar un corcho. Lo giran y lo sacan. Puede salir por ahí. 10% más de solución. Les queda un 10%. ¿Y qué pasa si con Woods no funciona? Y estás transfiriendo al paciente. Y llegaste a tu hospital de referencia. Y sigue obstruido. Y hay cesárea ahí. ¿Qué haces? Lo metes. Muy bien, la doctora tiene ahí los conceptos. ¿Pero cómo se llama esa maniobra? Pregunta examen, ¿ah? ¿Cómo se llama la maniobra que yo tengo que meterlo al feto nuevamente para sacarlo por cesárea por arriba? ¿Maniobra? ¿Esa? Sabanelli. Muy bien, la maniobra de Sabanelli. Lo han preguntado en examen. Por eso es importante que lo sepan. Sabanelli. Esa maniobra es la desesperación. Privilegesta término en trabajo de parto. Dilatación 7. Presentación está en menos 4. C menos 4. Membranas íntegras y prominentes. Conjugado diagonal 10.5. Ponderado fetal 3400. Señala el diagnóstico. Letra. ¿Cuál? Letra. Letra. Casa. Por atrás. La tranca. Letra. ¿Cuál? Letra. Letra. Casa por acá también. Muy bien, letra C. ¿Por qué han dudado tanto? ¿Por qué han dudado tanto? ¿Cuál estaba fallando ahí? ¿Qué lo hace estrecha? Conjugado diagonal. ¿Cuánto debe medir? Dos referencias distintas. 11.5 y otra dice 12 para arriba. Más de 12. Otra dice hasta 11.5 para arriba. Y no se olviden de que con eso calculan con jodos cétricos que le restan menos 1.5. 1.5. Tienen que saber cuánto mide, pues. Su dedo desde aquí hasta la punta. Para que cuando haga intacto... Ah, sí. 11.5 a más. 12 a más. Primigencia en trabajo de parto. 6 centímetros de dilatación. Con membranas íntegras prominentes. C-4. Se tacta cordón. Conjugado diagonal 10.5. Ponderado fetal 3.500. Diagnóstico. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Letra? ¿Dedo? ¿Sí? Muy bien, doctores. Dedo por adelante y atrás. Dedo. Muy bien. Estrechez pélvica y procúbito del cordón. ¿Y en qué se diferencia el prolapso del cordón? La integridad de las membranas. ¿No es cierto? Procúbito, membranas íntegras, cordón previo a la presentación con membranas íntegras. Y prolapso del cordón, membranas rotas. ¿Ok? Membranas rotas. ¿Cuál aseveración relacionada con el trabajo de parto precipitado es la correcta? ¿Letra? ¿Ve? ¿Por acá? ¿Me abro? No te dejo ver. ¿Ve? ¿Por acá? ¿Ve? ¿Por atrás? ¿Sí? ¿Ve? Me veo dudoso. Hasta me miran así con miedo. Están trancados. Muy bien. ¿2 centímetros por hora? ¿No? O sea, 5 centímetros por hora, ¿no? O más en nulíparas o 10 centímetros por hora en multíparas. O sea, el parto lo haces en un minuto, en una hora, en dos horas. ¿Cuál es el factor de riesgo de tener un parto precipitado? Tromostétrico. ¿No? Desgarros. En el feto también. Alteraciones de parálisis brachial. Este, caput, etc. Que se desprenda la placenta antes de tiempo. Ahí también viene el embole líquido amniótico incluso. Embole líquido amniótico. En la presentación podálica. Vamos a ver un poquito de parto podálico. Parto podálico es la presentación, en realidad, de nalgas, ¿no? Donde el polo pélvico o caudal del feto se relaciona con la estrecha superior de la pelvis materna. Y el polo cefálico en el fondo uterino. Se le denomina también pelviana, ¿ok? Más que podálico. Podálico, el término estrictamente es para los partos podálicos, estrictamente es para los partos podálicos, los que vienen realmente de pie. Pero si es de nalgas puras, los pies están arriba. Y lo que da en realidad es el sacro, ¿no? El polo caudal, el feto. Pelviana, por eso debería llamarse pelviana. Esto es lo más temido cuando se te queda en la cabeza. ¿Han visto eso alguna vez o no? No lo han visto. Acá están, miren, para que vean la forma de podal de pelviana. Este es de nalgas puras, ¿ok? Perdón, este, nalgas completas, de nalga incompleta, cuando tiene una pierna arriba y una abajo, y cuando las dos piernas están arriba, es el de nalga franca, ¿ok? De nalga franca, o trasera franca le llaman. La incidencia va a aumentar a menor edad gestacional. Si ustedes, mientras más pequeños son los bebitos, más inmaduros van a encontrar más podálicos. Ya, miren esas cifras. De 25 a 30% se encuentran antes de las 28 semanas. Van disminuyendo hasta 7% después de las 32, miren. Antes de las 28, 30%. Después de las 32, 7%. Y esto se da básicamente porque hay una versión espontánea entre la semana 27 y 33. El bebito solito debe girar, usted no tiene que hacer nada. ¿Ok? Normalmente. Diagnóstico, maniobra de Leopold. A la tercera maniobra, encuentro que el polo caudal del feto es el que está presentando el canal de parto. Ahí están las variedades que hemos hablado. La pelviana completa, la pélvica incompleta, y la de nalgas puras o traseras francas. La más fácil es sacar de nalgas puras. Esta se la doy a mi R2. Y cuando me vienen traseras, o pélvica incompleta, completas, se la doy a nadie. O al R3 que está experimentado. ¿No? La más distósica, la más traumática, es la de trasera incompleta o pélvica incompleta. Esta de acá. Porque se sale un pie para abajo y el otro se queda arriba. Esa es la que provoca más lesiones osteomusculares del aparato musculoesquelético. ¿Ok? La más fácil, la de nalgas puras o trasera franca. ¿Qué factores favorecen la presentación podálico? Como les decía, la prematurez. Es el factor más influyente. Acuérdense porque preguntaron en un examen. El pretérmino es el más influyente para que tengan podálicos. 35 podálicos, ¿no? Lo que hemos hablado. Las malformaciones. Los anencefálicos, hidrocefálicos, síndrome Potter, poliquizosis renales, trisomías. Hay más riesgo de que vengan en podálico. Las gestaciones múltiples, los gemelares, los trillizos. Es más frecuente que vengan podálicos. Los factores ovulares, la placenta previa. Placenta de inserción de baja provoca malas posiciones fetales. Ya lo hemos visto eso en placenta previa. Placenta en cuerno uterino, oligridamnios, polidramnios, trastorno del líquido. Cordón corto, también. Porque estos factores del líquido y el cordón provocan que el feto no pueda realizar la versión interna espontánea que debe realizarse entre la semana veintisiete y treinta y tres. Factores maternos, las multíparas, las malformaciones uterinas, uterodidelfo, bicorne, tabicados, los miomas. Son factores que pueden trastornar o alterar la versión interna espontánea y quedarse en podálicos. Entonces, el diagnóstico, la maniobra de Leopold, el escuchar los latiditos en la parte alta del abdomen, ¿no? Por encima de los cuadrantes superiores. Al tacto vaginal, cuando ya está en trabajo el parto, ¿no? Ahí van a palpar, pues, lo que no es cabeza, lo que se viene. La ecografía lo confirma, la radiografía como historia. El parto podálico se resume en tres cosas, ¿no? O sea, los cambios de posición que sufrirá en el parto a lo largo del mismo son tres. Pelvis, cuando coincide el diámetro vitrocanterio del feto al canal de parto. Luego sigue hombros, a medida que avanza el parto, el diámetro biacromial, los hombros. Y por último, al final la cabeza, el subocípito bremático. Así como en el parto encefálico, igualito. Los mecanismos ahí lo tienen, ¿no? Para que lo tengan ahí si quieren leerlos. Al final, el más temido es el desprendimiento de la cabeza última. ¿Cómo se llama esta presentación? De nalgas puras. Es la más fácil de atender. ¿Ya? Recuerden, cuando vean una paciente que tiene un meconio desde que llega, antes de que le hagan tanto y la toquen, y vean un meconio así en pasta de colinos de color así, petróleo, al toque, nomás piensen, más que sufrimiento fetal agudo que se viene un podálico. ¿Ok? En los podálicos van a ver a cada rato meconio. No se asusten. No es sufrimiento fetal agudo. Escuchen el latido y lo demás. Es frecuente ver meconio. ¿Ya? Las complicaciones. Procidencia o descenso de un solo pie. La distocia de hombros también en podálico existe. ¿Ok? El sacro sacra, el sacro se va para atrás y la distocia de la cabeza última cuando se nos queda la cabecita. la mortalidad asociada a la presención de nalgas, el prolazo de cordón, atrapamiento de la cabeza última, traumatismos fetales, prematuridad, factores asociados, rupturas membranas y malformaciones congénitas. El pronóstico. Me acuerdo que una paciente llegó, un interno que estaba preparándose y llevó una clase de estas, estaba leyendo su diapositiva y decía esto. Y la paciente, doctor, yo tengo ya dos bebés. Muy bien, señora, la felicito, le digo, pero yo la voy a operar, cesárea, no me voy a correr el riesgo. Doctor, pero a mí me han dicho que va a ser parto normal en la posta y yo quiero parto normal, yo no voy a firmar cesárea. ¿Estás segura, señora? Sí, perfecto, no hay problema, le digo, pero me firma el consentimiento informado y el interno agarró su diapositiva informado. Señora, mire, le lees el consentimiento informado que es una técnica que implica varias maniobras donde aumenta la mortalidad ocho a diez veces al parto de cabeza. Y desde ahí la señora estaba mirándome así. Estaba pidiendo el lapicero ya para firmar la cesárea. Pero es la verdad, pues, aumenta a ocho a veces más el riesgo de que se muera el bebito que un parto cefálico de vértex. Es responsable del veinticinco por ciento del total de muertes perinatales los partos empodálicos. Aumenta la incidencia de cocientes intelectuales menores de ochenta y uno. Termina siendo congresistas. Y obviamente tienen que ver los factores asociados. Cuando tengan un parto empodálico o es prematuro o puede venir un fetito mal formado, ¿no? La ruptura de membranas precoces también pueden provocar empodálicos, el prolapso de cordón, los trastornos. Contraindicado absolutamente el parto vaginal debe ser programada en forma lectiva. O sea, el parto vaginal empodálico es factible, yo hubiera atendido dos, nada más que dos en toda mi vida. ¿Ya? Pero es jugársela. ¿Cuándo nunca deben dar chance vaginal? Cuando es muy pequeñito prematuro, cuando es muy de bajo peso o peso grande de 3.800 a más, cuando la pelvis materna es anómala, cuando el diámetro viparietal supera los 95, de 96. Cuando la cabeza fetal está hiperestendida, cuando hay una patología materna asociada que desaconseje la vía vaginal, placenta previamente DPP, prolapso de cordón, patología fetal que se desaconseje y imposibilite la vía vaginal cuando hay fetos mal formados, ¿ok? Y cuando hay variedades de nalgas distintas a las nalgas puras. O sea, si ustedes le van a dar chance vaginal, por lo menos que venga de nalgas puras, que no venga de nalgas incompletas, porque esos sufren traumatismos. Debe ser el trabajo de parto si lo van a hacer vía vaginal con una buena monitorización, cardiotocografía, nunca acentúen un parto vaginal, contraindicado a los oxitósicos, no se deben acentuar. La episiotomía se recomienda porque permite acortar el periodo expulsivo, que la cosa sea más rápida, facilita la salida del feto más rápido, y no se olviden exteriorizar el asa de cordón entre 10 a 15 centímetros. En el periodo expulsivo, la norma es que se deje evolucionar el parto espontáneamente hasta que se expulse el tronco. O sea, cuando el vidrio venga empodálico no metan la mano, dejen nomás, que complete solita, señora, puje por favor, puje con cada contracción y puje y vean y vean y amárrense las manos. Mientras menos manos metan, van a provocar menos problemas y solito van a salir las piernas, los piecitos o las nalgas. Cuando ya está fuera el tronco, ya estamos hablando de la parte inferior del ombligo, recién empiezan a meter la mano. Lo primero que van a hacer es exteriorizar el asa que estamos hablando, unos 10 a 15 centímetros, para que cuando salga el feto, vaya saliendo, no jale el cordón y no lo arranque, porque se desprende el cordón y le aseguro que le ha venido una hemorragia indeseable. Esta exteriorización del cordón es lo que me salva de eso. Una vez, después vienen las maniobras que vamos a ver más adelante, ¿ya? Luego se interviene en forma activa para proceder a hacer los hombros y la cabeza, o sea, a la hora que ya van a sacar del ombligo para arriba, ahí sí tienen que hacer maniobras, del ombligo para abajo que salga solito. Las maniobras son estas, ahora lo vamos a ver, mira, ahí no interviene la mano del hombre, ustedes van a ver ahí cómo se viene el piecito, se van a asustar, van a llorar, pero no toquen nada, hasta que esté así. Cuando ya vean las caderitas por debajo del ombligo saliendo, corran y ahí empiezan a hacer las maniobras. Primero, agarren el cordón y sáquenlo para que esté holgadito a la hora que hagan las maniobras y no se estire y no se arranque. ¿Ok? Esto asusta verlo. Cuando está a tu cargo, ojalá no se me quede la cabeza, estamos rogando, llamando a los amigos, al abogado. La maniobra de Brach, famosa maniobra de Brach, una vez realizado el asa de cordón, hay que esperar a que salga el ángulo inferior de la escápula por la horquilla vulvar. Se toma el feto por la piel y se mantienen sus muslos flexionados mientras se gira el dorso del feto hacia el abdomen de la madre. Un ayudante, siempre piden ayuda, ejerce presión a través del abdomen para facilitar la flexión y la última salida de la cabeza. Bueno, en texto, a la práctica, esto. Uno presiona el suprapubis, flexiona las piernitas como lo ven en la maniobra de Brach, agarrando las nalguitas con los pulgares y una vez que sale ya, estamos hablando en el mentón, al feto, lo tiran para adelante. Lo flexionan hacia el abdomen materno y van a ver cómo la cabecita se desprende. Pero siempre debe haber la ayuda de la compresión suprapúbica, para que la cabeza logre desprender el pubis, porque la cabeza se estanca en el suprapúbica, así como la distancia de hombro y la cabeza, así. Entonces, a la hora de comprimir, franquean esto. Y una vez que pasa esto, ya no pasa nada, sale fácil. El problema es cuando se te queda ahí la cabeza. La maniobra de Müller para sacar los hombros, tirar fuertemente del feto hacia abajo hasta que salga del hombro anterior bajo el pubis, después hacia arriba hasta que salga el posterior deslizándose por el periné, luego salen los brazos con ayuda de pequeños movimientos. O sea, es una maniobra donde usamos una gasa y jalamos para arriba y para abajo la cabeza fetal. Bueno, continuamos entonces, doctores. Maniobra de Rojas-Losef. La maniobra de Rojas-Losef es una vez fuera de la escápula, una vez que ya están jalando haciendo una maniobra primero de Müller, salió, ya ven las escápulas y cuando ven las escápulas se hace describir el feto de una rotación 180 grados para lograr que el hombro posterior se transforme en anterior y salga debajo del pubis. Luego se gira en el sentido contrario y se saca el otro hombro. Siempre el dorso del feto mira hacia adelante. es esta. Esta es la maniobra de Rojas-Losef. Antes de llegar a esto, cuando estaban aquí, puede ser la maniobra de Müller primero, empiezan a bascular de arriba y abajo con una gasita tapando el bebito para no lesionarlo y el cordón, bueno, acá no se ve pero está colgando. Luego, cuando ya vean la escápula superior, meten el dedito y le siguen a la flexura y jalan el brazo siempre siguiendo la flexura del codo. ¿Ok? Y una vez que sale el hombro anterior, lo giran 180 grados al feto, como está acá en el esquema. Lo agarran de las caderitas y le dan una vuelta a 180 grados. Asusta, pero así se hace, no pasa nada. Recuerdo una vez vi así, exorcista, dije, lo ha volteado. Entonces, una vez que sacaron el brazo anterior y todavía está adentro, el otro bracito, lo giran 180 grados y sacan el brazo posterior, lo convierten en anterior y lo sacan nuevamente, como está aquí. Es decir, nunca saquen los brazos por la parte posterior, todos saquenlo por la parte anterior. Primero el hombro anterior, sacan el primer brazo, lo giran 180 grados y el hombro posterior, que estaba posterior, lo pasan anterior y luego sacan el brazo, pero siempre por la quilla anterior de la vagina. Esa es la maniobra de rojas. Después, la maniobra de Payot es una variante en donde cuando tienen el bracito arriba, tienen que meter los dedos y siempre les menciono algo, agarren las flexuras y de la flexura doblenle el bracito al bebé para que se achique y pueda salir más fácil. Si no agarran las flexuras, corren el riesgo de fracturar los huesos largos. Agarren flexuras, dóblenlo, péguenlo al feto y va a salir con más facilidad. Ese es Payot y este es Müller, cuando basculan arriba y abajo, arriba y abajo hasta que se vean las escápulas antes de hacer la maniobra de rojas. y por último ya sacaron ya salió de la cintura para abajo solo, de la cintura para arriba hasta los hombros ya salió, ahora te queda la cabeza. para la maniobra de la cabeza y tiene la forosa maniobra de Morizó. Morizó de Bayles Mill. Morizó, para ustedes rememoricen la palabra Morizó. Es una maniobra compuesta. Esta maniobra se coloca el feto cabalgando sobre la mano derecha de los tetra y los dedos índice y medio se introducen en la boca del feto. Con la mano derecha se flexiona la cabeza hasta que el subocipucio está debajo del pubis, o sea, la parte de abajo, subocipucio. Elevando el feto y con ayuda de una presión en el abdomen materno se consigue la extracción. Antes existían muchas otras maniobras que en la actualidad se han desechado por su peligrosidad. Esto se traduce más fácil en no le he traído la foto. La cosa es esta, es como la maniobra de Brach. O sea, una vez que ya tienen el feto afuera y tienen el cuello para adentro, la cabeza adentro, lo ponen al feto mirando hacia abajo. El brazo está entre las piernas. Ustedes están cogiendo el feto con el brazo por acá agarrando el dorso, mirando hacia abajo y luego tienen que voltearlo hacia el dorso de la mamá como la maniobra de Brach. Y para esto antes tienen que meter el dedo a la boca. Es decir, como están con la mano aquí, así, métanle el dedo a la boca al bebé y jalen. Jalenle y peguen el mentón al pecho del feto. Una vez que ustedes pegaron el mentón al pecho, lo giran hacia el dorso, hacia el abdomen de la madre, mientras otra persona le ayuda comprimiendo el suprapubis. Es bien parecido a la maniobra de Brach para que salga a la cabeza. Esa se llama la maniobra demorizó. En la clase más extensa sí traigo videos, fotos, todo. Bueno, hasta ahí lo que es parto podálico, parto podálico pelviano. ¿Ya? Vamos a las preguntitas. Primigesta término con feto en podálico. ¿Cuál es la conducta a seguir? Al toque nomás. En una primi nunca se sabe parto vaginal. Para que den chance vaginal a un podálico tiene que excluir los criterios de contraindicación. El diámetro biparital menor 96, un feto menor de 3800 y todo lo demás. Buena pelvis, que no haya cordón al cuello, el feto esté bien basalmente con una prueba de bienestar fetal como cardiotocografía o perfil físico fetal y que sea multipara. Que ya haya tenido partos vaginales previos. Los dos partos vaginales que yo he tenido los dos han sido multis y muy bien salen, no pasa nada. Ok, pero en una primi no lo hagan. Y lo último, nunca en prematuros, nunca saquen un podálico en prematuros por vía vaginal. ¿Por qué? Claro, lo dije en una clase porque la circunferencia cefálica predomina la circunferencia abdominal. Entonces, sale todo, sale la barriguita, todo, pero la cabeza es grande, es un ití, es grandazo. Hasta las 36 semanas. A las 37, recién la abdominal va a predominar sobre la cefálica. Entonces, una vez que sale la barriguita que es más grande que la cabeza, la cabeza va a salir más fácil. Pero cuando lo hacen de 36 a menos en pretérminos, es al revés, la cabeza va a predominar sobre el abdomen. Entonces, se le va a quedar la cabeza. ¿Ok? Por eso está contraindicado. Tiene que ser siempre a término. Acá estaba Morizó. Se me pasó la diapositiva una pregunta. Este es Morizó, miren, el bebito lo pone mirando hacia abajo con el brazo, entre las piernas, entre los brazos y le meten los dedos a la boca y le jalan el mentón y lo pegan el mentón al pecho del bebé. Entonces, una vez que tienen todo así, lo tiran al bebé, no lo tiran mejor, lo doblan al bebé así hacia el abdomen materno mientras otra persona va comprimiendo el suprapubis para que la cabecita se descrampe de acá. Entonces, sale. Es un movimiento coordinado. Lo hacemos en parto vaginal y también en las cesáreas. En las cesáreas también hacemos Morizó para que salga la cabeza. ¿Verdad? Seguimos con las preguntas y ya no, ahí no más queda. Vámonos ahora a los transversos y compuestos y descansamos en la primera parte. En la presentación transversa es fácil, pues, no hay polo de presentación, ok, no hay polo de presentación ahí. Todas van a ser cesárea, pronóstico cesárea, vaginal imposible. El eje fetal mayor se ubica perpendicular al eje materno, el hombro fetal se ubica en el estrecho superior de la pelvis, la dirección del acromio determina la variedad de posición en acromiana derecha o izquierda. La etiología, lo mismo, lo mismo que en podálico, que en deflexiones, son las mismas etiologías. Las maternas, la multiparidad, malformaciones uterinas, etcétera, miomas. Fetales, la prematurez, también es un factor de riesgo, igual que en el podálico, los gemelos, las gestaciones múltiples, malformaciones fetales. El problema celular es las placentas de inserción de bajas, los cordones cortos, el polidramio y el olidramio también. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Maniobra de Leopold, tacto vaginal, y la ecografía lo confirma, y la radiografía para la historia. La primera maniobra, no se toca el polo fetal en el fondo, la segunda maniobra, se coloca donde está la cabeza fetal, va a definir la posición, si es derecha, la cabeza a la derecha, si es posición izquierda, la cabeza a la izquierda, la tercera y cuarta maniobra negativa, porque no hay polo de presentación. ¿Qué pasa si una paciente no es operada en forma lectiva y empieza el trabajo de parto en feto en transverso? Ocurre una desgracia, llamado con duplicato corpore. Eso fue pregunta también de examen, ahora lo vamos a ver. Cuando comienza el trabajo de parto con la bolsa rota, el hombro del feto es forzado hacia el estrecho superior y el brazo se prolapsa, se sale el brazo del bebito. De continuar el trabajo de parto y no ser operada, el hombro se impacta en la pelvis y hay un fenómeno de lucha que puede provocar rotura de uterina. ¿No? Y así, se impacta el hombro, el bracito se puede salir provocando esto, un prolapso de miembro superior. Y si aún así sigue el trabajo de parto y el útero empieza a tener contracciones fuertes, fuertes, si es que no se rompe el útero, va a provocar la expulsión del feto en una posición llamada con duplicato corpore. ¿Ok? O sea, el feto se sale pero obviamente evitado y con mucho riesgo de provocar una destrucción en el canal de parto o un trauma obstétrico materno. ¿No? Se muere madre y se muere feto generalmente. Hay un manejo preventivo. Si quieren intentar el parto vaginal en un transverso pueden hacer una versión externa. En el podálico hablamos de que el fetito hace una versión interna espontáneamente dentro de la semana 27-33. Pero en un feto que está en transverso a término antes de que empiece el trabajo de parto ustedes pueden intentar convertirlo en podálico en cefálico. Si lo convierten en podálico y es multi pueden intentar parto vaginal. Si lo convierten en cefálico mejor. Entonces es la modificación a versión artificialmente de la presentación del feto. La versión externa con Leopold con masajes abdominales la pared abdominal y la versión interna es cuando ustedes meten la mano y por dentro del útero lo voltean. Esta versión interna si es que es artificial ustedes lo pueden hacer cuando es feto gemelares. Por ejemplo el feto 1 viene en cefálico y el feto 2 está en transversa. Bacán. Entonces el feto 1 sale de cabecita y ahí aprovechan de meter la mano y agarran el feto transverso el de los piecitos y lo convierten en podálico y lo sacan podálico. No vayan a creer que es fácil agarrarlo de la cabeza y jalarlo para que salga cefálico. Es podálico. Igual en las cesáreas cuando operen un feto en transversa a la hora que ustedes meten la manito para sacarlo del feto tienen que hacerlo en podálico. Agarran los piecitos y lo comienzan a voltear en la versión interna y lo sacan en podálico. En manos inexpertas lo que se ve frecuentemente es de que agarran acá los piecitos jalan y no era el pie era el brazo y terminan prolapsando el brazo se sale el brazo. Cuando se sale el brazo ya no lo puedes meter. Meterlo nuevamente al útero ya no se puede doctores. Lo que te queda hacer es una cesárea corporal una incisión gigante al útero para poder sacarlo del feto en transverso. Entonces la versión externa. La técnica para hacer la versión externa es primero autocolizar relajar el útero con tocolíticos tomar ambos polos del feto levantarlo voltearlo y ponerlo. Punto. Ese se resume. Acá hay un método que está escrito en una revisión en una revista cubana si no me acuerdo. Metodología de la versión externa. Primero una ecografía basal una rotina preoperatoria porque tú tienes que tener solo operaciones al costado por las complicaciones que se pueden dar. Primero ver que el bebito esté reactivo esté bien ponerle tocolíticos endovenosos de preferencia puede ser sulfato de magnesio ritodrina hizo suprina endovenoso ¿no? Luego en tres etapas elevar la presentación del feto ¿no? En la pelvis materna rotarlo y descenderlo de cabeza. Escuchar los latidos después de cada etapa o un ecógrafo mejor. Y luego dejarlo al feto reactivo o sea después hay que hacer un nuevo monitoreo para ver que el feto esté bien y no se haya comprometido. Hay varias alternativas de ser exitosa la versión externa queda a criterio de los tetras la expectación o la conducta activa de inducir el parto. ¿Por qué? Porque a veces tú lo volteas y si lo dejas al día siguiente ya se regresó. Entonces a veces es mejor ahí nomás inducir el parto para que ya salga vía vaginal. De fracasar la versión externa se puede intentar nuevamente luego de dos horas de realizar la primera. se podrá efectuar un tercio intento luego de transcurridas veinticuatro horas. Si con el tercer intento no se logra se suspende la versión externa y se hace cesárea. ¿Cuándo se debe interrumpir la versión? Cuando hay molestia por dolor del paciente cuando hay alteraciones en los latidos fetales y cuando hay dos o tres intentos máximos fallidos. Doctor ¿Y es bueno esto? Bueno, sí los trabajos de investigación dicen que sí. Básicamente disminuye el índice de cesárea nacimiento en podálicos y cesárea porque no se ha visto de que haya un aumento de riesgo significativo en que salgan bebitos deprimidos con abar bajo con acidosis por sufrimiento fetal o ingresos a unidades de cuidados intensivos o mortalidad perinatal mortalidad perinatal. No. Pero sí se ha visto un beneficio en disminuir el índice de cesáreas y el nacimiento de partos en podálicos en transversos. Contraindicaciones absolutas de la versión externa. De esto preguntaron en un examen la ruptura de membranas el RSIU el oligodiramnios y el embarazo múltiple están contraindicados a ser versiones externas por fuera a vía abdominal. Relativa es bueno el que sangre por placenta previa macrosomía anomalías fetales patología materna asociada. Por último presentación compuesta con esta diapositiva terminamos la primera parte básicamente se da cuando una extremidad del feto está prolapsada más allá de la presentación fetal generalmente es el bracito viene el bracito junto con la cabeza provocando partos obstruidos es raro uno en 377 la extremidad más comúnmente asociada es en una extremidad superior en la presentación de verte este fue pregunta un examen también el diagnóstico es al tacto vaginal cuando se palpa extremidad superior ok y sobre todo cuando obstruye el trabajo de parto si persiste con feto de tamaño normal va a ser cesárea hay un riego que se prolaza el cordón si ocurre cesárea si el feto es pequeño la pelvis normal y no hay prolazo de cordón no hay variación de los latidos fetales podría intentarse el parto vaginal de las Gracias.